Vamos a charlar con Nicolás Goldberg, es el director de la bodega familiar La Y. Y puesta así, con I latina, adelante de la palabra griega, o sea, Y. Nicolás, muy buen día, bienvenido a La Otra Agenda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí. Sos muy joven, ¿qué edad tenés? Tengo 31. 31 años, bueno, y formás parte de este proyecto que es familiar, ¿verdad? ¿Desde cuándo? Totalmente, es un proyecto que comenzó mi viejo, ya hace más de 10 años, y hoy hace un tiempo, digamos, unos 5 años que me incorporé, digamos, de lleno en el proyecto, hoy prácticamente lo llevo yo con su asesoramiento constante, como socio y como padre. Y la realidad es que es un proyecto muy familiar, porque si bien somos nosotros los que estamos en el día a día, el resto de la familia está acompañando, así que, desde las actividades que hacemos, digamos, es todo manual, artesanal, digamos, el etiquetado, la cosecha es manual, es un proyecto muy familiar, en el cual está involucrada nuestra familia y obviamente familias como la del encargado que está en la finca, el enólogo, el ingeniero agrónomo, así que, de punta a punta es un proyecto familiar. Ubicadas en otro país, ¿no? Digo, Mendoza, como se quiere independizar. En ese contexto, bueno, yo vivo en Buenos Aires y obviamente en mi realidad del día a día viajo mucho, ¿no? Voy y vengo todos los meses, todo el tiempo, porque me gusta estar ahí, debo estar ahí para muchas cosas, también acá, y hoy hace bastante, o sea, esta cuarentena me agarró en el AMBA, en la parte más complicada, así que también extrañando un poco pisar la finca. Bien. ¿Y se trabaja mucho online hoy día también en la comercialización? ¿Cómo, perdón, me decías? ¿Se trabaja mucho? ¿Online, digo, para la comercialización? Totalmente. De hecho, bueno, una de las novedades en las que estuvimos trabajando en estos últimos tiempos fue el lanzamiento de nuestra tienda online. Hasta ahora nosotros solamente vendíamos a través de distribuidores en determinadas zonas. O sea, cuando hoy en día me preguntan, digamos, el lanzamiento de la tienda online responde a dos necesidades. Por un lado, la necesidad de adaptarse al contexto en el que vivimos, están cambiando los hábitos, la gente empezó a consumir más desde su casa, quiere que el producto le llegue a la puerta de su casa. Y por otro lado, también, haber lanzado la tienda online, que la lanzamos a principios de junio, nos permitió llegar a todo el país. O sea, hoy uno a través de nuestra web y de nuestra tienda online puede comprar botellas, cajas, digamos, nuestros productos y que le lleguen a cualquier lado del país a la puerta de su casa. Así que responde, digamos, a la situación y era algo que veníamos pensando. Bueno, ¿cómo hacer para seguir ampliando? Para que, digamos, cualquier persona de todo el país pueda acceder a nuestros productos. Y el foco se ha puesto en el Malbec, tengo entendido, ¿no? Exactamente, exactamente. Mirá, inicialmente cuando nosotros tuvimos la oportunidad de comprar la finca, ya por el año 2006, la decisión inicial, estratégica, que tomó mi viejo en ese momento, junto con Carlos Cajiaty, que es el ingeniero agrónomo que tiene muchísima experiencia en la zona y con el cual seguimos trabajando hoy, fue plantar todo Malbec. O sea, nosotros plantamos 100% Malbec en nuestra finca de 25 hectáreas en Paraje Altamira. Después, hace unos años, con una decisión estratégica, decidimos injertar tres variedades, que son las que usamos en nuestro blend, que son el Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Petit Verdot. Pero aún así, nuestro portfolio, que incluye el rosado de Malbec, nuestro Malbec más característico, el blend, como te contaba, pero que tiene una base importante de Malbec, y nuestro Malbec superior, todo está enfocado en lograr la mejor versión de lo que es el Malbec de Altamira. O sea, representar la zona como la trabajamos, como la entendemos nosotros, lo que nos da esa identidad de Terroir, y lograr la mejor expresión con foco en el Malbec. O sea, el Malbec está íntegramente relacionado con Altamira y con nosotros. Bien, 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 bien. Bueno, así que mencionemos lo de la tienda online, porque en estos tiempos, obviamente, el grueso de las compras van por ahí, ¿no? Por supuesto. La tienda online es en www.lywines.com y ahí uno puede acceder, o sea, uno puede poner barra tienda o ahí mismo, entrando en la web institucional, está, digamos, la opción de entrar a la tienda. Y ahí están los productos por botella, por caja. Obviamente, por caja también a veces hacemos algunos descuentos. Y también ahora, en este mes del Amigo, lo que hicimos fue lanzar, que a partir de un determinado valor de compra razonable, que en general suele ser en una casa, digamos, el envío es gratis a todo el país. Así que también estamos aprovechando para hacer eso. Última pregunta, Nicolás. ¿Hay exportación también? Exportamos hace... Mirá, cuando comenzó el proyecto de Ley Diega, si querés te cuento así una pequeña anécdota familiar, una especie de... Cortita, dale. Sí, bien cortita. Tenemos así como un relativo de familia que vive en Estados Unidos y él fue el que hizo el inicio del proyecto. Como que le dijo a mi viejo, lo tenés que sumar a Nicolás, que lo acompañé en un viaje. Yo estuve viviendo en Estados Unidos un tiempo y ahí lanzamos. O sea, la Y primero empezó a venderse un poco en Estados Unidos y después empezamos a desarrollar acá todo el mercado local. O sea, ya hace tres años que estamos en la zona este de Nueva York, en Connecticut, en Florida, más fuerte, y también estamos en algunos otros lugares de Estados Unidos. Así que ese es nuestro otro mercado, además de la Argentina. Bárbaro, Nicolás. Bueno, un placer conocerlos, ¿eh? Y recordar que cuando decimos la Y, es con I latina y la palabra griega a continuación. Digo para claro. Totalmente. No pudimos registrar la letra Y por un tema de marca, pero siempre quisimos lo que representa la filosofía de la Y, ¿no? Esa suma, esa conexión de cosas. Así que esa era ahí la idea. Por eso es la Y, todo escrito con I latina. Bárbaro, Nicolás. Un placer, ¿eh? Que sigas muy bien y a ver si conocemos un poquito los vinos. No los probé todavía, ¿eh? Vaya. Van a llegar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, bárbaro. Un placer. Gracias. Chau, chau. El director de la bodega familiar La Y, Nicolás Goldberg, estuvo en contacto con nosotros.